Hoy tenemos una nueva operatoria que estamos iniciando en la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial. Esta es una operatoria que surgió de un pedido del gobernador, el cual busca esta operatoria agilizar el proceso de cobranza de los certificados de obra de las empresas constructoras. Esto lo que va a permitir es que se eliminen las demoras en el cobro y a su vez le va a facilitar al Estado poder contratar a precios competitivos. ¿Por qué? Porque estamos eliminando las demoras en el cobro de los certificados. Es importante destacar que esta operatoria surgió de un trabajo conjunto con la Cámara de la Construcción, a quien agradecemos que no solo hoy están presentes, sino que han trabajado en forma conjunta con nosotros, técnicos de la Caja de Crédito y técnicos de la Cámara de la Construcción. Hemos podido trabajar en la elaboración de este proyecto que yo creo va a implicar un cambio, ¿no es cierto? En el sentido de que al eliminarse la burocracia en el cobro de los certificados, le va a permitir al Estado poder contratar a precios competitivos. Básicamente es un trámite que se ha agilizado a su máxima expresión. Consiste en la presentación del certificado de obra aprobado, la firma de un contrato, el cual en forma electrónica se añade después al expediente pago de la tesorería y la caja descuenta ese certificado con una tasa promedio, equivale a un descuento mensual promedio entre la tasa activa del Banco Nación para cartera general diversa y la tasa pasiva para depósitos mayoristas. En el día de hoy ya estamos haciendo el descuento del primer certificado y tenemos dos más que han sido presentados en el día de ayer, los cuales en el transcurso del día de mañana también ya se procederá al descuento de los mismos. Esta operatoria de factoring o de descuento de certificados, en realidad una venta de certificados, le va a otorgar previsibilidad a la actividad de la construcción en cuanto a que ya le pone una fecha cierta y efectivamente los tiempos son muy breves, con lo cual las obras pueden mantener su ritmo. Previsibilidad es la palabra que mejor define esto, porque uno cuando hace una oferta en base a un compromiso y a un flujo de fondos por el pago de los certificados, si eso después no se cumple, bueno, con mucho esfuerzo por parte de las empresas constructoras, que es lo que generalmente ocurre, o, bueno, trasladando también el problema por ahí a los proveedores, a toda la cadena de pago, bueno, esto viene a solucionar ese problema. Es un, ante una inquietud planteada al señor gobernador, bueno, se definió esto como una buena solución y efectivamente ya está en marcha, ya los primeros certificados ya se están descontando y, bueno, esperemos que muchas empresas más se sumen a la operatoria esta, yo creo que es muy conveniente. Las empresas constructoras, bueno, con mucho esfuerzo, para no generar un problema de desocupación, no generar, trasladar el problema financiero a la mano de obra, con mucho esfuerzo mantiene los ritmos de las obras y muchas veces se terminan las obras y hay empresas que todavía no han cobrado ni siquiera el primer certificado. Esto es un compromiso que tienen las empresas, bueno, un compromiso social, muchas veces no se difunde y tampoco no es algo que las empresas lo hagan para obtener ningún otro tipo de rédito, sino que, bueno, consustanciado que no se puede generar un problema social ante un problema de pago, las empresas hacen un gran esfuerzo para mantener la fuente de trabajo.